Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a terminar de demostrar este teorema que habíamos comenzado a demostrar en el video anterior que prueba de que los espacios LP, definidos sobre un espacio de medida abstracta, son espacios de Banach. En el video anterior lo que habíamos probado es que la norma P es verdaderamente una norma para cualquier P que esté entre 1 e infinito y nos quedaba para hoy probar que LP es completo, es decir, que toda su sesión de Cauchy es convergente. Bueno, simplemente hago un repaso muy rápido. Los LP son las clases de equivalencia de funciones que a la P son integrables. La norma P es justamente la integral del módulo de F a la P elevado a la 1 sobre P. Bueno, la relación de equivalencia que consideramos que son iguales las funciones si coinciden para casi todo punto. Bueno, este era un espacio destacado, el LP chiquito, que es cuando consideramos la medida de contar solos naturales. Ya habíamos visto, bueno, los puntos 1 y 2, los habíamos visto en el video anterior, que, bueno, tenemos estas contenciones. En el caso de que el espacio sea de medida finita, tenemos que los LP más grandes, los LP más grandes, están contenidos en los LP más chiquitas y que además se cumple esta desigualdad. Bueno, parte de esto fue gracias a las desigualdades de Helder y Minkowski. Y, bueno, y con los L chiquitas teníamos la contención al revés y la cota, bueno, que acá el escalar que aparece acá es el 1. Bueno, hoy, como les digo, vamos a probar que es completo. Eso vamos a hacerlo al final del video, pero para ir entrando en calor vamos a hablar un poco de la topología que tiene LP dado por esta norma, que a esta altura ya sabemos que es una norma. Bueno, entonces, resulta ser que cualquier espacio vectorial normado pasa a tener una métrica. Bueno, en el caso de nuestro espacio vectorial normado en cuestión son los LP. La métrica, la distancia, es tomar norma de la diferencia de las dos funciones, de los dos elementos si fuera un espacio vectorial arbitrario. Bueno, esta métrica te define una topología en el LP, en donde, bueno, por supuesto, en esta topología los abiertos, la base de los abiertos son las bolas de centro F y un cierto radio, esas van a ser las bolas abiertas, ¿no es cierto?, las bolas menor, con los puntos menores estrictos, tienen que ser abiertos. Bueno, en esa topología la sucesión F y N converge a F, todo esto está, suponiendo que todo esto está en LP, converge si y solo si, esta es la definición de la topología, si la diferencia, la norma de la diferencia tiende a cero cuando N tiende a infinito. Y a su vez esto coincide con la definición de qué sería de que estos vectores, esta nueva sucesión tienda a cero. Así que, bueno, es equivalente que FN tienda a F a que la diferencia tienda a cero. Bueno, con la desigualdad de Chebyschev les dejo de ejercicio demostrar que en el caso de que FN converja a F en el LP, entonces las FN convergen a F en medida. Bueno, esto se suma entonces a una más de las convergencias, de las posibles convergencias de funciones. Tenemos la convergencia puntual, que puede ser para casi todo punto, la convergencia uniforme. Ahora pasamos a tener, bueno, tenemos también la convergencia en medida, ahora tenemos la convergencia en LP, que significa que justamente estas normas vayan a cero. Pues como decía, Chebyschev te implica que convergen en medida y un resultado que habíamos probado para la convergencia en medida es que existe una subsucesión que converge puntualmente. Así que si converge en el LP, hay una subsucesión que converge puntualmente. Les queda también de tarea construir explícitamente una sucesión que converge en el LP, pero que no converja puntualmente. Como digo, va a haber una subsucesión que converja, pero hacer un ejemplo donde la sucesión converge en el LP y la sucesión no converge puntualmente. Bueno, al revés, ¿qué pasa si tenemos una subsucesión que converge puntualmente? ¿Converge o no en el LP? Bueno, les dejo también de ejercicio el siguiente resultado. Bueno, que si P es menor estricto que infinito y la subsucesión converge puntualmente para casi todo punto, entonces la subsucesión converge en el LP si la norma P de la sucesión converge a la norma P de la F. Bueno, también les dejo de ejercicio hacer lo siguiente. El caso P igual infinito, ver de que la convergencia en el L infinito es equivalente a la convergencia uniforme PP, es decir, que una sucesión converge en el L infinito si y solo si existe un subconjunto de medida cero dentro del X, tal que la sucesión Fn converge uniformemente a F fuera de ese subconjunto de medida cero de X. Bueno, vamos a decir un poquito más de aspectos de la topología que hay en el LP, entonces nos mudamos un segundito a considerar espacios normados en general y decir algunas cosas de espacios normados. Siempre que uno tenga un espacio normado, o como digo, y que recién vas a tener esta métrica en el espacio normado, y resulta ser de que las funciones suma del espacio vectorial y multiplicación por el escalar real del espacio vectorial, en donde en este espacio vectorial estamos poniendo las topologías producto, resultan ser funciones continuas. Este paquetito es lo que generalmente se llama un espacio vectorial topológico, solo que acá estamos considerando que son espacios vectoriales cuya topología viene dada a través de una norma, son espacios vectoriales normados. En los espacios vectoriales normados, bueno, las transformaciones lineales que son importantes son aquellas que sean continuas. Entonces, introduzco un poquito el concepto de transformación lineal continua en espacios vectoriales normados, entonces vamos a decir que si B y W son espacios vectoriales normados, cada uno tiene su norma, aunque no voy a distinguir el nombre de las normas de cada uno de los dos, pero cada uno tiene su propia norma, y supongamos que tenemos una transformación lineal que va de W, vamos a decir que la transformación lineal es acotada, si existe una constante K, tal que la norma de A de B, por supuesto esta es la norma de W, es menor o igual que K por la norma de B para todos los vectores del espacio de partida. Entonces, esto es lo que se llama una transformación lineal acotada, y bueno, resulta ser que acotado implica que si vos haces esta diferencia, como A es una transformación lineal, te queda A de B menos B0, o sea, acá te queda B menos B0, te va a quedar menor o igual que K por B menos B0. Esta desigualdad implica, desigualdad de tipo Lipschitz, implica de que la A es uniformemente continua, porque vas a tener, independientemente de B, vas a tener el épsilon, el delta dado el épsilon, así que te queda que A es uniformemente continua, así que un operador acotado implica una transformación lineal, operador sería si fuera de B en B, pero tenés una transformación lineal que es acotada, entonces es uniformemente continua. Bueno, recíprocamente, si vos tenés una transformación lineal que es continua en algún punto, entonces resulta acotada, la demostración es sencilla y bonita, supongamos que A es continua en un punto B0 del espacio vectorial, entonces, por linealidad, este es un pequeño ejercicio, resulta ser que va a ser continua en cero. Bueno, una vez que sé que es continua en cero, la definición de continuidad es que para épsilon igual a 1 existe un delta, tal que si la norma de B es menor que delta, entonces la norma de la imagen de B es menor que 1. Entonces afirmamos que A es acotada con el K acá igual a 2 sobre delta, porque si tomas B distinto de cero, entonces este nuevo vector que está acá tiene norma delta sobre 2, así que es menor que delta, así que este vector cumple esto, así que A de él cumple esto, así que me queda A de todo esto menor que 1, lo que significa como toda esta delta y todo esto son escalares y esta es lineal, salen afuera, porque con la norma también salen afuera en valor absoluto, pero bueno, delta es positivo, 2 es positivo, sale todo afuera y luego cuando lo paso para el otro lado, me queda esta desigualdad, así que ahí vi que K igual a este número me sirve como K de lo que está acá, puede ser para vectores distintos de cero, para vector igual a cero esta desigualdad es obvia, así que eso completa la demostración de que es acotado la transformación lineal A. Bueno, vale decir que es importante que cuando B y W son espacios vectoriales de dimensión finita, toda transformación lineal es continua, pero cuando los espacios vectoriales son de dimensión infinita, es una importante restricción la de ser continua, les dejo también de tarea pensar en el LP, alguna transformación lineal que no sea continua. Bueno, para las transformaciones lineales continuas, para las transformaciones acotadas, uno define una norma que está definida como el ínfimo de todos los K que cumplen esto, que termina siendo lo mismo que el supremo de la norma de A de B sobre los vectores que tienen norma 1 en B. Insisto, hay dos normas dando vuelta, esta es la norma en W, esta es la norma 1, estoy pidiendo norma 1 en B. Bueno, y resulta ser que las transformaciones lineales acotadas forman un espacio vectorial y con esta definición acá, esto resulta ser una norma, así que termina siendo un espacio vectorial normado el espacio de transformaciones lineales acotadas de B en W. Bueno, recién les decía que cuando los espacios vectoriales son de dimensión infinita, esto es mucho más chico que meramente todos los homomorfismos de B en W, todas las transformaciones lineales, esto es mucho más chico. Piensen en ejemplos, les decía como ejercicio, piensen en algún ejemplo de alguna transformación lineal no continua que salga de algún LP. Acá les doy ejemplos de las que sí son continuas. Por ejemplo, arrancaba el video de hoy recordando de que cuando la medida del espacio es finito, entonces el LP más grande está contenido en el LP más chico y ahora lo que quiero destacar es que la desigualdad esta que teníamos acá se lee de la siguiente manera, la imagen de F norma del espacio de llegada es menor o igual que esta K por la norma de F en el espacio de partida. Así que esto está diciendo que la inclusión es una transformación lineal acotada y bueno, en principio esta desigualdad está diciendo de que la norma de la transformación es menor o igual que esta K que está acá, pero en realidad si acá tomas F la característica de todo X, o sea la función constantemente uno, vas a ver que se da una igualdad ahí. Así que este es el ínfimo de todos los K´s, así que realmente la norma de la inclusión es este número. Bueno, y otro ejemplo muy importante viene dado a través de la desigualdad de Heller que suponete que vos tenés una H que está en el LQ que sea el conjugado del P, el Q es conjugado del P, entonces esta H te sirve para definir una funcional lineal, porque termina yendo a los reales, en el LP, entonces la definición es lambda H, porque depende de la H, lambda H de la F es integrar F por H a lo largo de todo X. Bueno, justamente la desigualdad de Heller dice de que esto, como esta está en el LP y esta está en el LQ, entonces esto está en el L1, así que esto verdaderamente es integrable, así que realmente esto está llegando a los reales, y además la desigualdad de Heller explícitamente termina diciendo de que lambda es evaluada en una F en módulo, este módulo es la norma del espacio normado de llegada que es R, su norma es el módulo usual, este es un número, es este módulo acá que es menor o igual que la integral del módulo de F por H, y ahora sí, esta desigualdad es la de Heller, que dice que es menor o igual que la norma Q de H por la norma P de F. Y bueno, justamente en el video anterior, habíamos visto también de una manera, no tan fácil, de una manera más o menos estándar, ligeramente ingeniosa, de construirse exactamente una F, que en la desigualdad de Heller diera la igualdad, así que la desigualdad de Heller es ajustada, así que termina siendo que la norma de la funcional lineal lambda H, la norma de transformación es funcional, la norma es funcional, esta que está acá, coincide con la norma Q de H. Bueno, ahí hemos hablado un poco de lo que es la topología en general de espacios normados, vamos entonces al objetivo principal de la clase de hoy, que es probar de que los LPs son espacios completos, o recordemos entonces qué es lo que es tener un espacio completo. Bueno, si tenemos un espacio vectorial normado, vamos a decir que unas sucesiones de Cauchy, bueno, la definición usual, si para todo Epsilon mayor que cero, existe un N grande, a partir de los cuales, la resta de miembros sucesivos a N entre sí, da menor que Epsilon. Esto es lo que se llama sucesión de Cauchy, es exactamente la misma definición que tenemos para los números reales. Bueno, el B se va a decir un espacio de Banach, si es completo, completo significa que toda sucesión de Cauchy sea convergente, es decir, que si tengo una sucesión de Cauchy, exista realmente un elemento en B, un vector en B, tal que la sucesión B sub N tiende a B. Y, bueno, vamos, esto lo había anunciado también en el video anterior, el resultado que estamos por probar, ahora cuando dé vuelta la página, necesito recordar esta definición, si vos tenés esta sucesión de vectores en el espacio normado, vamos a, y vamos a considerar la serie formada por ellos, y vamos a decir que la serie es absolutamente convergente, este concepto que estoy introduciendo acá, es absolutamente convergente, si esta serie de números reales converge, si esta serie de números reales converge, eso es absolutamente convergente, entonces es un concepto que está relacionado con convergencia de series en los reales, y vamos a decir que es convergente la serie, si existe un vector en el espacio vectorial, tal que la sucesión de sumas parciales tiende a U en la topología que tiene B, es decir, en norma, si recordamos lo que es la convergencia en un espacio normado, es justamente que este U menos estas sumas parciales tiende a cero, la norma, cuando N tiende a infinito. Este es el resultado que veníamos anunciando, que en un espacio vectorial normado, toda sucesión de Cauchy es convergente, si y solo si, toda serie absolutamente convergente es convergente. Bueno, la prueba es igual a la que posiblemente han hecho en primer año, para los reales, no sé si lo han visto, pero bueno, la recordamos, linda prueba, y además potente, porque realmente en algún sentido, probar en un espacio normado, esto termina siendo como relativamente más sencillo que probar que toda sucesión de Cauchy es convergente, y en la prueba se nota el pequeño trabajito que lleva. Bueno, la implicación, que yo diría que es como un poquito más sencilla para allá, es que supongamos entonces de que tenés que es completo, que toda sucesión de Cauchy converge, y supongamos además que tenés una serie que es absolutamente convergente. Bueno, que sea absolutamente convergente quiere decir lo que dijimos, que la serie de sus normas es convergen, da un número real. Bueno, entonces ahora tomás WN, la suma de la serie, de las sumas parciales, sería esto que estaba escrito acá, solo que cambié la N por J y la mayúsculo por N, tomo las sumas parciales, y entonces quiero ver de que esto es convergente, para ver de que esto es convergente, voy a usar de que el espacio octarial es completo, así que basta con que vea que esta sucesión es de Cauchy. Bueno, para ver que es de Cauchy, tengo que tomar un épsilon mayor que cero, y tengo que encontrar el N que cumple esto. Bueno, el N que anda es el siguiente, como esta serie aquí es convergente, tiende a M, hay un N, tal que si subo la cola de esta serie, eso me da menor que épsilon. Bueno, este N me sirve para Cauchy. ¿Por qué? Porque si ahora tomás N y M mayores que este N, suponiendo que el N fuera mayor que el M, entonces el WN menos el WM, es sumar, hacer esta suma parcial, empezando desde el M más 1 hasta el N, y esto es menor o igual, acá estamos usando la desigualdad de Minkowski, ¿no? La desigualdad triangular que probamos en el video anterior, entonces me da menor o igual que esto, y ahora esto es una suma que es meramente una porción de esta, ¿no? Porque todo es desde M más 1 hasta N, es una porción de esa suma, así que esto es claramente menor que épsilon, y listo. Ahí hemos completado la prueba de que esta sucesión es de Cauchy, y como era completo, es convergente, conclusión, la serie que originalmente era absolutamente convergente, hemos visto que es una serie convergente. Muy bien, como les digo, la que es más rica es la vuelta, vamos a asumir ahora que toda serie absolutamente convergente es convergente, y vamos a probar que toda sucesión de Cauchy converge. Bueno, entonces tomemos una sucesión de Cauchy, queremos ver de que esta sucesión de Cauchy converge. Bueno, entonces para cada K, hay un N mayúscula K, tal que, si restamos dos elementos de la sucesión posteriores al NK, la norma me da menor que 1 sobre 2 a la K. Bueno, para cada K hemos elegido este NK, y no hay ninguna dificultad en elegir estos NK, de modo tal que vayan siendo crecientes, porque una vez que elegiste para un cierto K, podés irte más allá si te hiciera falta, para conseguir de que esta sucesión sea creciente. Bueno, entonces, ahora definimos UK, la resta de BNK menos BNK menos 1, para K mayor estricto que 1, y bueno, el BN1 si K es igual a 1. Bueno, así que con esto obtenés una nueva sucesión, y esa sucesión, si le tomamos norma, y consideramos K mayor que 1, estamos en este renglón, entonces aplicás la desigualdad triangular, la norma de este es igual a la norma de todo este, y aplico la desigualdad triangular ignorando el signo menos, como si fuera un más, es menor o igual que la norma de este, más la norma de este, y la norma de ambos es menor que 1 sobre 2 a la K menos 1, ambos tienen esa propiedad, así que ahí pongo ese 2, porque me quedaron dos de ellos, eso para K mayor que 1. Bueno, así que, como tenemos esta cuestión, estos son números reales, ¿no es cierto? Tenemos que la serie de las U sub K, es menor o igual que, bueno, sumando desde, desde 2 en adelante, vamos a tener menor o igual que esto, y nos falta sumar el primero, que es este, y nos da convergente, así que esta serie es absolutamente convergente, y la hipótesis es que tenemos que toda serie absolutamente convergente, es convergente, así que tenemos ahora de que estos U, constituyen una sucesión, constituyen una serie que es convergente, muy bien, así que tenemos que esta sucesión es convergente, cuando K tiene infinito, bueno, muy bien, ¿cuánto da esta suma? Esta suma, si vas sumando, te queda una suma telescópica, así que te queda, el primero se va con el próximo, se van restando así, así que termina quedando, que la suma desde 1 hasta K, es exactamente el BNK que está aquí. ¿En qué situación estamos en este momento? Bueno, la hipótesis es que teníamos que era una sucesión de Koshi, eso es lo que he rescatado acá, pero lo que acabamos de probar, es que esta sucesión como sucesión de K, es convergente, y esta sucesión es BNK, así que esta sucesión que es de Koshi, tiene esta subsucesión, esta que está acá, que es una subsucesión convergente, es convergente, lo hemos deducido, de que esta subsucesión, es justamente la que es la suma, de esta serie que era absolutamente convergente, y esa es la hipótesis, estamos haciendo la implicación para allá. Muy bien, bueno, acá, no sé si esto lo tienen súper claro, pero es parte del análisis 1, si vos tenés una sucesión que es de Koshi, y tenés una subsucesión de la sucesión de Koshi, que es convergente, y converge a una cierta cosa, bueno, la sucesión de Koshi converge a la misma cosa, que converge la subsucesión. Había dejado yo acá, terminado, pero después, por las dudas, alguien lo quiera repasar, lo hago, me quedo medio apretado, pero hago ese resultado, si vos tenés una sucesión de Koshi, que tiene una subsucesión convergente, entonces, que tiende a un cierto límite a L, entonces esta tiende a L. Entonces, está escrito acá, que es, tomo epsilon mayor que 0, quiero ver que esta es convergente. Entonces, la hipótesis que es de Koshi, primero la hipótesis de que la subsucesión es convergente, está escrita acá. Hay un K, a partir del cual, la diferencia con el límite de la subsucesión, es menor que epsilon sobre 2. Y la hipótesis de que es de Koshi, dice que hay un N, a partir del cual, la diferencia de términos posteriores, es menor que epsilon sobre 2. Y entonces, ahora, si tomamos N0, el máximo, entre este, y el N, el N sub K, de este K mayúscula. Tomamos N0 así, y tomamos ahora un N mayor que ese N, que este N0. Tomamos un N mayor que ese N0. Y entonces, veamos que anda, tengo que hacer BN menos L, eso es menor que BN menos BNK. BNK, este justo, acá le puse el mayor igual, para que acá justo esto me anda, esta diferencia es menor que, es menor que epsilon sobre 2, perdón, este es menor que epsilon sobre 2, por este lado, y esta resta, estoy en esta zona, acá también debería ponerle igual, por las dudas, porque acá me está quedando igual, podría quedarme igual, esto también es menor que epsilon sobre 2, así que este me quedó menor que epsilon, que es lo que quería probar. Así que esto termina de cerrar toda la proposición, esta partecita prueba este resultado, que es de cultura general de análisis 1. Recién mostré la proposición, se me había ido creo que del video, así que la traigo de vuelta para que se vea bien, y paso a la próxima hoja. Bueno, estamos listos para probar ahora, el teorema de Ries-Fisher, que, hay varios teoremas que se derrotunan como teorema de Ries-Fisher, este es uno de ellos, y vamos a probar que los LPs son completos, vamos a probar que toda sucesión de Cauchy es convergente, o toda serie absolutamente convergente es convergente. Eso vale para todos los P, entre 1 e infinito, lo vamos a probar para P entre 1 e infinito, incluso de que son completos, vale para P menor que 1, pero vamos a hacer nosotros este caso. Bueno, recuerdo que para P menor que 1, no son espacios normados, o sea, no es un espacio de Banach, acá nosotros nuestro interés, pero verdad que esto es, es un espacio de Banach, y por lo tanto, LP es de Banach. Muy bien. El caso P igual a infinito primero, o ahí creo que directamente vamos a probar, que toda sucesión de Cauchy es convergente. Bueno, entonces, primero hacemos bien, les había dicho yo al principio del video, de que prueben de que la convergencia en el L, en el L infinito, es lo mismo que probar, es lo mismo que la convergencia uniforme para casi todo punto, o lo que voy a hacer acá, es básicamente, parecido a lo que deberían hacer, para probar ese ejercicio que dejé, solo que acá lo voy a estar haciendo para Cauchy, voy a probar de que hay un conjunto de medida cero, tal que fuera de ese conjunto, la sucesión es uniformemente de Cauchy. Bueno, tomo ANM, el conjunto donde el módulo de la diferencia son los X, donde esto es mayor que la norma infinito. Si ustedes se acuerdan de la definición de norma infinito, la norma infinito de una función, es una cota esencial, cota esencial quiere decir que es mayor o igual, que el módulo de la función PP, en otras palabras, este conjunto tiene medida cero. Eso es exactamente el resultado de que la norma infinito de una función, es cota esencial de la función. Bueno, así que ahora tomas la unión de todos estos, y bueno, unión numerable de medida cero, te da medida cero, y entonces, si ahora tomas un X que esté fuera de A, entonces pasa de que el valor absoluto de esta resta, es menor o igual que la norma infinito. Justamente me deshice de todas las veces en que esta desigualdad no se da. Bueno, así que, como tenemos que esto es una sucesión de Cauchy, la FN es una sucesión de Cauchy, quiere decir que tomando N y M suficientemente grandes, esto se hace menor que Epsilon, así que para cada X, para cada X, la sucesión FN de X es una sucesión de Cauchy. Esto en R, eso para todo X. Ah, ya estaba escrito, para todo X que esté acá, esto es una sucesión de Cauchy. Muy bien, así que como es una sucesión de Cauchy real, es convergente, y converge a algo, que es un número real, y llamamos F de X a ese límite. Entonces hemos definido una función F en todos los X que están fuera de A, donde F de X es el límite de esta sucesión de Cauchy real. Bueno, ahí nos queda definida F en casi todo X, nos falta definirla en A, que bueno, uno no puede definir cualquier cosa, la definimos como cero. Bueno, entonces ahora queremos ver que la sucesión esta converge en norma infinito a esta F que hemos definido acá. Bueno, entonces, para ver de qué converge, tengo que tomar norma infinito de la resta, y para tomar norma infinito, voy a considerar X arbitrario fuera de A, total A es un conjunto de medida cero, así que si pruebo de que tengo una cota uniforme para todos los X que están acá, he probado que eso es una cota esencial. Bueno, entonces tomamos un X fuera de A, un épsilon mayor que cero, tengo que encontrar un N0, a partir del cual, tengo que encontrar un N0, a partir del cual, la norma infinito de esta resta sea menor que épsilon. Bueno, tomo el N0 de Cauchy, para esta asociación de Cauchy, o sea, tomo el N0 que hace que estas restas sean menor que épsilon a partir de este N0. Bueno, entonces ahora calculamos Fn de X menos F de X, claro, acá el X está en la uniformidad, el X está siendo arbitrario fuera de A. Entonces, esto que está aquí es, por definición, de F de X, o sea, F de X es el límite de esta asociación, eso por un lado, y por otro lado, el valor absoluto que está escrito acá, la función valor absoluto es una función continua, así que cuando tomo K, que tiende a infinito, esto que está aquí, el N está fijo, ¿no? El N está fijo, que va a ser mayor que este N0. Entonces, cuando tomo límite cuando K tiende a infinito, esto que está acá tiende a esto. Este es un truco muy bueno, es ingenioso este truco, ¿no? Y el valor absoluto es continuo. Entonces, cuando tomo límite cuando tiende a infinito, esto que está acá completito tiende a esto, el N está fijo acá. Bueno, entonces, justamente, como estamos en los X que están fuera del A, he salido de esta zona, así que tengo esta propiedad, esto es lo mismo que el límite cuando K tiende a infinito de esto. Bueno, esta es ahora una sucesión de números reales que depende de K, pero lo que sabemos nosotros es que todos estos números son menores que Epsilon porque yo tomé el N0 que sea el de Cauchy y entonces, si considero acá, acá lo tengo escrito, si considero de que el N es mayor que el N0 y el K es positivo, ambos números están dando mayor que este N0, así que como este N0 era el de Cauchy, todos estos números son menores que Epsilon, todos estos números son menores que Epsilon, así que cuando tomo el límite cuando K tiende a infinito, esto se mantiene menor o igual que Epsilon, así que acá el límite debería haber puesto acá menor o igual, cada uno de estos son menores estrictos, así que me termina menor o igual que Epsilon, así que implica que a partir de estos N, esto me queda menor o igual que Epsilon, ya sabemos que para el argumento del límite no hay problema con menor o igual o menor estricto que Epsilon. Bueno, esto entonces completo que hemos probado de que esta F que habíamos obtenido acá es verdaderamente el límite enorme infinito de la sucesión Fn que originalmente era el Koshi. Esto prueba de que el L infinito es completo. Bueno, pasamos ahora el caso en que P sea menor estricto que infinito y ahora sí vamos a usar el límite este que habíamos hecho recién. Acá vamos a probar de que toda serie absolutamente convergente es convergente. vamos al grano entonces entonces tenemos que tomar una sucesión en el LP tal que la serie es absolutamente convergente quiero probar que esta serie es convergente como esta serie es absolutamente convergente en el LP tenemos que esta suma de números reales esta es la norma P esto es un número real concreto que llamamos M menor que infinito. Bueno ahora nosotros lo que queremos hacer es tomar lo que tenemos que hacer es tomar las sumas parciales de las FN y ver que esas tienden a algo eso es ver que la serie es convergente. Arrancamos tomando la serie la sucesión de sumas parciales pero del valor absoluto de F al final nosotros realmente carguemos sin el valor absoluto pero arrancamos con esto entonces le llamamos GN a esto que está aquí a la suma de los valores absolutos y entonces ahora le vamos a calcular la norma P a la GN bueno por Minkowski la norma P de GN es menor o igual que la norma P del valor absoluto de la F que es lo mismo que la norma P de las F así que por Minkowski tenemos esto sumado hasta N y bueno la suma está infinita daba M así que acá tenemos menor o igual que M bueno así que tenés que la norma P de esta de esta GN insisto estas GN están siendo sumas sumas finitas así que no hay dudas de que estas GN están en el LP y su norma P es menor o igual que M y por lo tanto cuando ahora integro o esta sería la norma P a la P es menor o igual que M a la P bueno sea entonces el límite cuando N tiende a infinito sea G la función definida así como límite esta G puede llegar a ser que valga infinito eso no me preocupa es una suma de estamos tomando el límite la G es una sucesión de funciones crecientes porque está siendo suma de módulos o sea esta G a medida que el N crece y para cada X van creciendo bueno tomo este límite que es un límite creciente por supuesto insisto para algunos X podría estar donde infinito eso bueno por el lema de Fatou el lema de Fatou no necesita básicamente nada tenés que tomar el límite y entonces te queda que el límite de las justamente si esto tiende a esto esto a la P tiende a esto así que la integral de las G a la P es menor o igual que el límite inferior de las de las G en la P y entonces eso es menor o igual que M a la P porque cada una de estas era menor o igual que M a la P bueno eso termina probando como esto tiene ahora ahora hemos probado de que este límite verdaderamente es una función en el LP porque su norma P me ha dado finita así que este argumento ya lo hemos usado un par de veces tenemos de que si la integral es finita entonces sus valores son finitos para casi todo punto conclusión es la serie de los valores absolutos la serie de los valores absolutos para cada X para cada X converge en otras palabras lo que hemos probado es que la serie la serie la serie para cada X hemos probado que la serie FK de X es absolutamente convergente para casi todos los X para casi todos los X esta es convergente bueno entonces ahí me aparece un A me aparece un A de medida cero parecido a lo que teníamos antes aparece un A en donde como esta es una serie absolutamente convergente de números reales toda serie absolutamente convergente de números reales es convergente justamente porque los reales son completos entonces esta suma converge a cierta F de X que es un número real eso pasa para todos los X fuera de un conjunto de medida cero así que esto me define una función F mayúscula para todos los X fuera de A y definimos la F mayúscula de X como cero para X en A bueno ahora sí definimos las las Fn las que nos interesan las las sumas parciales de las Fk que son como dije hace un ratito acá empezamos con las de los valores absolutos pero esta es la que nos interesa y queremos ver de que estas funciones convergen en norma P a una F dada que es la que tenemos acá bueno acá en este segundo renglón recién estaba pensando me distraje un callito porque no sé si me parece que este segundo renglón es medio del vicio es independiente o sea podría estar definido todo con el primer renglón independientemente del X bueno de acuerdo a como lo escriba de la manera que yo lo escribí me queda que la Fn converge a F para todos los puntos puntualmente para todos los puntos porque la definía así para y esta estaba definida como cero acá así que converge y si la definiera a través del primer renglón bueno esta Fn converge a F PP fuera fuera de la bueno entonces lo importante es que sabemos de que esta F de X es el límite de las Fn de X el límite usual lo que queremos ver es que esta F es realmente es el límite de las Fn en la topología del LP o sea tenemos que ver la convergencia en LP bueno ¿qué sabemos de estas Fn? de estas Fn sabemos que son menores iguales que la G de X porque por supuesto la Fn es menor o igual que la Gn es menor o igual que la Gn así que es menor o igual que la G de X la F también es menor o igual que la G de X simplemente porque tomas el límite de estas el límite puntual te cumple esto entonces bueno esta desigualdad como la G ya sabías que estaba en el LP ya sabías que estaba en el LP acá estaba acotada tenés que la F pertenece al LP así que acá vas a ser razonable que te plantees será F el límite de las Fn en el LP bueno ahora la diferencia de vuelta acá aplico desigualdad triangular ignorando el signo más como si hubiera un signo menos como si hubiera un signo más entonces me queda que esta más esta es menor que el doble de esta y bueno la P a la P ahora la resta esta la resta esta es menor o igual que esta función que es una función integrable o sea la G es integrable a la P así que toda esta función es una función integrable del L1 pero conviene decir es integrable para aplicar el teorema de la convergencia dominada esta es una sucesión de funciones que está dominada por esta función que es integral así que el teorema de la convergencia del EB el teorema de la convergencia dominada dice que dado que esta sucesión tiende a cero para todo punto para casi todo punto depende como lo haya definido como yo lo definí para todo punto entonces su integral también tiende a cero que esto tiende a cero es justamente que la norma P de la F N menos la F tiende a cero y eso significa que F N converge a F en el LP bueno eso termina de demostrar que nuestro LP es completo para cualquier P entre 1 infinito así que tenemos terminada la demostración de que el LP es un espacio de baraja